Hola amigos, en esta ocasión les presentamos el modelo de la pistola Special 99 de fabricante col que representa la pistola Beretta 765, la Prieto Beretta 765, es una pistola pequeña, liviana, de fácil manejo, es totalmente metálica y viene con las cachas o la tapa, las tapas de la cachas son en polímero, viene con su seguro ambidiestro, es una pistola muy buena, tiene buen centro de disparo, tengan en cuenta que la munición es la que le da la potencia, no la pistola, así como esta pistola pequeña, puede disparar las grandes igual, ya que al explotar el cartucho, la potencia la tiene el cartucho, el cartucho de munición es el que le da la potencia al arma, bueno amigos, de acuerdo a su, de acuerdo al uso que ustedes tengan o al fabricante de munición que ustedes usen para la compra de la munición, de acuerdo al fabricante o la munición que manejen, le va a dar resultado, o sea, hay una munición que es más potente que otra, bueno amigos, ahora procedamos a ver la capacidad del proveedor de esta pistola, la capacidad es de 8 cartuchos, y uno en la recámara, de esta manera, siempre mantengan el arma asegurada, para que no se les vaya a disparar, con algún accidente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cartuchos, es un arma réplica de salsa de la Beretta 765, la peso Beretta, es de fácil transporte, es muy liviana, es un arma pequeña, bueno amigos, ahora veamos, el desarme de esta pistola, para la limpieza, ahora, le quitan el primero del proveedor, para que no tengan munición, y procedemos a quitar el pin de seguridad, deslizamos el carro hacia atrás, y desarmamos la pistola, eso es todo, le echamos un poco de aceite, en los mecanismos, en la aguja percutora, y retiramos los excesos de aceite que tiene, ahora procedemos a armarla, la parte plana va hacia arriba, el resorte, y colocamos el carro, el cañón va por encima, y el resorte va por debajo, deslizamos hacia atrás, ella cae en una cunita, y vuelve a estar en su posición, ahora, colocamos, el resto, el pin de seguridad, eso es todo amigos, bueno amigos, esta es la pistola Beretta 775, del fabricante Ecol, es la Special 99, esta pistola, los cartuchos salen por encima, viene con el cañón abierto, como todas las traumáticas, bueno amigos, ahora acompáñenme a hacer la prueba de disparo, hola amigos, en esta ocasión les presentamos el modelo de la Special 99, es la Beretta 765, el modelo de la Beretta 765, maneja munición automática, vamos a hacer la prueba de disparo, en la tercera diana, de arriba hacia abajo, tambien, YCECO dice другой GP, vieneban de diageros tambien, ¡Suscríbete! Bueno amigos, estos son los resultados de los disparos de la pistola. Este es el modelo de la Derextra 765, hasta una próxima amigos. No más dolores de cabeza o temores. Airguns Colombia te trae la solución para no tener inconvenientes con las autoridades dentro del país por transportar tu arma no letal. Recuerda, las armas no letales son todas aquellas armas que sirven para practicar algún deporte, para defensa personal o si te gusta coleccionarlas. Y sí, son permitidas bajo el Decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993. Y por eso, hoy te ofrecemos nuestro nuevo servicio, el de registro y control de armas no letales. ¿Cómo registrar tu arma? Pon mucha atención, aquí te lo contamos. Ingresa a la página web www.airgunscolombia.com.co En la página, busca la pestaña Registro y Control de Armas. Despliega la pestaña Registro y Control de Armas y das clic en Formulario de Registro. Diligencia al formulario llenando absolutamente todas las casillas que allí se encuentran, menos las de la primera fila como se muestra en el video. Recuerda, en la sección de Categoría debes indicar primero qué tipo de arma es. Solo puedes marcar una opción. Debes indicar si es de Paintball, Airsoft, Arco, Neumático, PSP, Fogueo, Traumática o Pimienta. Recuerda, solo una opción. Y después, marcas qué uso le vas a dar. Si es para practicar algún deporte, defensa personal o para colección. Luego, debes indicar si este registro que estás haciendo es nuevo o por renovación. Escribes tu ciudad, departamento y fecha de nacimiento. Para finalizar, referenciando los datos del arma, marca, modelo y serial. Después de diligenciar el formulario, lo descargas y lo imprimes. Cuando esté impreso, lo firmas. Envía los siguientes documentos al correo electrónico airgonscolombia.com Y los documentos son Comprobante de pago a la cuenta Bancolombia Formulario completamente diligenciado Foto de la cédula por ambas caras Foto en fondo blanco del solicitante y en formato JPG Tres fotos del arma a registrar Una foto por el lado derecho Una foto por el lado izquierdo Y una foto más detallada y nítida del serial del arma Escáner de la factura de compra del arma Escáner del acta de importación O también conocido como manifiesto de importación Y por último, foto del carnet de propiedad del arma ¿Y por qué todos estos requisitos para expedir un carnet? El coronel Juan Carlos Vargas de la Policía Metropolitana de Bogotá Te cuenta Si la persona no está cometiendo un hecho delictivo Pero si al contrario no porta los documentos que hemos relacionado acá Pues de igual manera se incautará el arma Al vender el arma, verifiquen que la persona que la está comprando Esté afiliada a un club deportivo Y en segunda instancia registrar todos los datos de la persona Entonces en algunos establecimientos que tenían dentro de sus registros Venta de estas armas Pero no tenían ninguna información a quién se la habían vendido Pues precisamente en el momento pues vienen haciendo la regulación Y se pone a disposición la licencia de funcionamiento de estos establecimientos Para que sean sancionados o en algunos casos de acuerdo a la gravedad Sea cancelada esa licencia de funcionamiento de ese establecimiento A partir de la recepción y aprobación de los documentos Auergones Colombia toma dos días en generar el carnet de registro y control de armas Luego de ello se le entrega a la empresa de envíos Para que haga la correspondiente entrega al solicitante Es decir, el solicitante del carnet debe esperar dos días Más lo que demore la empresa de envíos en hacer la entrega de la encomienda Y adicional a ello, el costo del envío corre por cuenta del solicitante Ten presente que si tienes varias armas, por cada una se entrega un carnet Esto porque todos los seriales son diferentes Auergones Colombia solo recibe los documentos para consolidarlos y guardarlos en nuestras bases de datos Y por ese motivo nos permitimos aclarar No generamos facturas de armas que no hayan comprado con nosotros No generamos el manifiesto de importación No generamos el carnet de propiedad del arma a menos que la hayan comprado con nosotros Y tampoco tomamos las fotos del carnet Además, vale la pena explicar que la ley permite que el registro y control de armas De las armas no letales sea expedido por clubs deportivos Como se nos fue otorgado a nosotros Por ese motivo, INDUMIR no tiene nada que ver con este registro Ya que esta entidad únicamente regula las armas de fuego Y una última aclaración Este carnet de registro y control de armas Es para presentarlo junto con toda la demás documentación Cuando estás transportando el arma Sea por carretera o al ingreso de los aeropuertos Recuerda, el porte de las armas no letales en lugares públicos Donde se encuentran aglomeraciones de personas Intimidar a los ciudadanos Y demás situaciones que dicta el código de la policía No está permitido Y si llegas a tener algún inconveniente Por favor, no olvides informar al club Airguns Colombia Cualquier novedad que se presente con tu arma Ya lo sabes, evita dolores de cabeza Y anímate a registrar tu arma no letal Cuanto antes con Airguns Colombia Síguenos en nuestras redes sociales Y no olvides ver nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!